La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, versículos 35 al 48. ¡Gloria a ti, Señor! Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma. Pero Él les dijo, No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convenzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos hacerte cada día más amigo del Señor y de su mensaje de salvación. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas tiene dos ideas preciosas que quiero comunicarles. La primera, Jesús se les aparece y les dice que se ha cumplido todo. Todo lo que estaba escrito sobre él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que decía allí que él tenía que sufrir, que tenía que padecer y luego resucitar de entre los muertos al tercer día. El Señor quiere recordarles a sus discípulos que sufriendo se vence el pecado y la muerte, así como él lo hizo en la cruz, y resucitando vivimos llenos de alegría y de vida eterna. Ahora bien, ¿cómo nos convencemos de la necesidad de volver a Dios? Hay algunas características preciosas en este texto que nos pueden ayudar. La primera, la paz esté con ustedes. Nos convencemos de la necesidad de volver a Dios cuando nos convertimos en personas de paz, cuando construimos paz, cuando somos parte de la paz. Segundo, no teman, soy yo, cuando dejamos todo miedo y confiamos en el Señor. Tercero, toquenme y convenzanse. Tocamos al Señor en el hermano, en el necesitado, en el sufriente, en la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión, en la confesión. Y cuarto, predicando, porque la predicación convence a otros, pero sobre todo nos estimula para volver más a Dios y alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y tú, ¿te estás convenciendo de la necesidad de volver a Dios? ¿O todavía quieres hacerte el duro? Que el Señor Todopoderoso nos llame de las tinieblas a su luz admirable. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.